Los bosques australes son ecosistemas únicos. Desde las abundantes aguas al vaivén de las altas copas, un laberinto de verde y sombras que esconde infinidad de refugios, en ellos diversos seres que desafían la fachada de la quietud, y en sus profundidades donde la hojarasca de los gigantes ha resguardado la humedad, habita uno de sus grandes tesoros, la ranita de Darwin. Su morfología es tan variada como su entorno, pero es su estrategia de cuidado parental, llamada neomelia, lo que la hace extraordinaria. Tras avariarse es el macho quien incuba los huevos dentro de su cavidad bucal hasta la completación de la metamorfosis. Esta y otras especies son parte de la gran diversidad de anfibios del bosque. Años atrás había también otra especie de rana de Darwin. Esta vivía más al norte, cerca de las grandes ciudades. Su nombre es Rhinoderma rufum, la antigua Eminectes rufus. Lamentablemente, la alteración de su hábitat fue devastadora, y hoy solo la podemos encontrar en libros y frascos del pasado. Esta historia motivó al laboratorio de herpetología de la Universidad de Concepción a hacer algo al respecto, y en 2009, con el apoyo del zoológico de Leipzig, se monta el Centro de Reproducción de Ranitas de Darwin. Aquí se replicaron las condiciones de su entorno natural. Ejemplares fueron capturadas, alimentadas y cuidadas. Su observación sistemática se tradujo en múltiples estudios científicos. Pero el objetivo inicial que era reproducirlos fue esquivo. Durante mucho tiempo se estudió su comportamiento buscando la solución. Hasta que luego de años... Por fin... Llegó El éxito 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 Hoy se proyecta liberar ejemplares a la naturaleza como una acción concreta de conservación. Pero nada será suficiente, si como sociedad no ayudamos a conservar los ecosistemas nativos donde este y otros maravillosos seres se encuentren en su hogar. Su verdadero hogar. Gracias. 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 Gracias.